Quisiera morirme así, perfecta, y lo que más deseo es que me mate mi novia. Imagínense, pasar una noche romántica, una noche del sueño a la luz de la luna, una mesa larga con muchas velas, y yo cocinaría, porque la tortilla española es lo mío. Me sale el rechupete, dos copas de vino, la mía estaría envenenada, ella me la habría preparado. Después, nos iríamos a la cama, y tendríamos sexo, 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 vuelve. Gracias por ver el video.